y qué tal amigos cómo han estado yo soy raider aquí estoy de nuevo trayéndoles este nuevo mapa espero que les guste bueno pues este mapa se llama andrómeda y es un mapa más o menos basado como en una especie de ciudad extraterrestre o algo así y que bueno aquí lo que vamos a hacer es jugar y encontrarnos y matarnos y estilo juegos del hambre van a ver cofres por todos lados y todo y pues para entrar a la ciudad tenemos que transportarnos por medio de portales y todo eso pues el mapa me pareció diferente por eso lo subo y pues bueno también les digo que mañana subiré mapas que me han estado enviando como saben hice un correo para que ustedes me envíen sus mapas y pues ya comenzaron a llegar y no me equivocaba en lo que si hay personas que me mandan mapas y que los estaba perdiendo y son mapas muy 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 originales muy bien hechos para que así la comunidad gringa vea que también en latinoamérica hay gente con mucha creatividad y esa es mi intención pues mañana subiré el primero que me ha gustado espero que lo sigan mandando y saben en la descripción va a estar el correo donde pueden enviar sus mapas ya saben capturas de pantalla si no 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 subiré sus mapas es importante que manden capturas de pantalla de su mapa para más o menos yo saber qué es lo que voy a descargar y pues bueno amigos ya saben comentar like para más mapas el link de descarga en la descripción yo soy Raider y hasta la próxima no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!